Buenos días, que tal compis, los saluda Spoon211, aquí con un nuevo video viendo sobre mamadas que hay en internet. Y pues, como ahorita tengo un chingo de hueva y tengo un micrófono que no vale madres, pues, ahorita voy a checar todo esto. No se preocupen compis, hoy vamos a ver que tenemos aquí por YouTube. Y pues, bueno, aquí estamos de regreso, compis, veamos, voy a estar pausando el pinche video para algunas ocasiones, pero ustedes no pongan atención, veamos. ¿Qué tenemos por aquí, señor? Dejen que cargue el, pues, el internet, ¿no? Porque es una mierda. Ah, ya, vamos a entrar a mi canal. Vamos a ver, no sé, comentarios, a ver qué peda. Si no, que no va a ser solo una mini prueba, ya cuando consiga un nuevo micrófono o uno más, uno mejor, pues ya, este, hago la prueba. Más avanzada y todo eso, ¿no? No creo que dure ni cinco minutos este video, así que, pues, solamente pueden pajearse un rato en lo que cargan mi jodido internet de mierda. Saludo, ay, güey, ya hay que darme. Veamos. Como lo pueden creer, este canal no usa bots. De una vez, les aclaro, yo no uso bots, yo no uso esas chingaderas. Por lo cual, mis subs son legales. Tengo 14,024 suscriptores en la fecha del 22 de marzo del 2016. Tengo 10,775,619 reproducciones. Y aquí podemos ver, pues, lógica, ¿no? El video más reciente que subí, que es el de la Soriana, cuando compra la Comer y todo ese pedo. El último Hangout que hice empezando el año, unos avisos y el anuncio de Sunset Shimmer, del pony vampirístico. Pero bueno, esta información no les importa, porque todos modos, ustedes pueden checar mi, entrando a mi canal, pueden ver todo este pedo. De verdad, vamos a entrar a los comentarios para, mientras, entretenernos un poco. Al fin y al cabo, esta es una hueá, en la que cargan le pondré cosa. Yo voy a entrar a las discusiones. De hecho, no. No es que esta cuenta la creé en el primero de diciembre, porque mi cuenta original con la que inicié en YouTube, sí la creé en marzo. Pero esa ya quedó, pues, la borré. No, me la marcaron por Poppy Ryan, maldito dice. Y en ese momento subía, pues, era la película de Finesse Fair, pasaban los, los, los videos musicales, ¿no? Y de poco en poco me lo marcaron. Y ya, valió verga esa cuenta. Y esa es la cuenta que usaba de respaldo y que ahora uso como mi cuenta principal. Y esa fue la que me quedé con esa cuenta. Y por ahora no se puede decir que... Es que la que... La mantengo. ¿Qué pedo? Una spam dice. Si a oscusa per disturbo apuesto el mío, no hubo pesos de diva, tax y una cosa soglante. ¿Qué pedo? Vamos a probarlo. Toma, no sé ni qué chingos comentarios publicados. Dejen que carguen. Veamos. Ahí está el comentario que acabo de probar. Ah, este pendejo me estaba jodiendo desde que yo era un fanboy del Sunset. Donde dice. De todos los asquerosos chupes crotos faltas de autoestima que te lamen las pelotas a la mugrosa y asquerosa puerca del Sunset J. Punk. Tú eres el más repugnante, estúpido y don nadie que me haya encontrado. Pero si este pendejo quién es para empezar, no lo conozco. Aparte que pues de responder sin acabo no me vale madre. Según él ya hizo un video, dice. Se me olvidó decirte que tengo mi video casi preparado y mi único video donde te criticará a ti a Sunset, a Magiosa Argentinio 1 y a ti a Slasher. No te preocupes, la campana me avisa cuando la mierda intenta tener contacto con él. Este es un fanboy, holafer, me puedes decir como estos directos. Este es un conocido de hace tiempo. De los primeros subs yo lo ayudé cuando empezó a subir su canal, cuando empezó a subir videos. El Toadaz, Darkness Moth, Sonata, no sé qué chingados. Carl Johnson, el ilustrado comediante que ya también tuve un ligero contacto con él. Y aquí pues cuando regrese después de que se me fue el interés por un tiempo. Y aquí está el Metal Milita Dubán, ya lo conocen. Y van a ponerse que chingos sea. Cuando estaba peleando con el pendejo, con este güey del Phoenix Wright, que ustedes conocerán. A muy pocos lo conocieron, así que no hay tanto problema. Al fin y al cabo ya es buena persona. Westclin Fan, 1916, del primer subs que tuve. La Gusvilla, aquí está otra vez él. El Tado Mikarix, Rick de Silver Rockstar. Y estaba preguntando por qué en ese momento me puse el nombre de Sevensul. Yo no era, yo no conocí ese grupo así, que solamente lo puse por moda. De hecho creo que, no, ya no aparece. Videos. Ah, pues no sé qué chingos sea. Y aquí me estaba peleando otra vez con el Phoenix Wright. Este güey, el Bunny XD de Dasher, era un güey que me estaba spameando que según... Le dices, mira filipollos, tú juegas a Minecraft y después lo odias. Es que puta que era el pendejo, tal vez que es un niño rata porque lo está insultando el pendejo. Nos llevamos igual a lo mismo. A la Gusvilla, el Chico Vite, Alex Aile, Hotter Closer, el jefe, el Kaleb Hotter Stark. Danish Mosh, Darkun, 666. Los Vaqueros Animax, Samizang. Cuando me quería que hiciera un video crítico a los tacos de Brittany Jazz. Cuando yo puse un comentario en joda, dependiendo de los otakus. La verdad es que es una mierda y ese video es dios. Jin J. Rowe, este es un famoso parodeador, ustedes lo conocerán. Lainson, Oficiales, Gringo y Oli Jimérez, una fandom que hace buenos fandom. Yo recomiendo su canal. Son los únicos comentarios que tengo en mi canal. No tengo mucho. Realmente yo no tengo tanto tiempo de hacer tantos. Tantos videos como antes, como hace 2, 3 años. Aparte la falta de ideas. ¿Cómo que? Pues no, no tiene mucha gracia. Por ahora le dejo aquí, lo voy a subir y solamente a ver qué pedo son ustedes. Después hubo otra segunda parte por si les interesa y... Solamente recuerden que mi libro, Luna de Plutón, a la chingada. Vámonos.